Hola amigos de Bike Village, soy Pablo Moreno, muchos de vosotros ya me conocéis de otros vídeos de nuestro canal de YouTube y hoy vengo a presentaros una IVEC muy muy especial, la nueva Uno Boss que tenemos aquí una bicicleta eléctrica con batería de 750 vatios, 22,6 kilos, cuadro de carbono y el nuevo motor Boss Generación 4 así que si queréis conocerla con nosotros, ¡acompañarnos! Hola amigos de Bike Village, pues aquí estamos de nuevo y os traemos hoy en primicia la nueva Uno Boss una bicicleta eléctrica como os comentaba con batería de 750 con un peso de 22,6 kilos, cuadro de carbono y muy importante, diseñada en Barcelona muchos de vosotros os preguntaréis, pero bueno, ¿la marca Uno de dónde sale? pues no la conozco, no me suena nada, tranquilos, os lo explico la marca Uno es una marca muy pequeña de bicicletas que se encuentra afincada en Barcelona de hecho viene de la casa madre que es Tero, que es una empresa de ingeniería que diseña para empresas de todo el mundo hasta ahora tenía bicicletas de enduro y bicicletas de XC y por primera vez saca en este 2022 esta preciosa bicicleta eléctrica que además viene con muchísimos detalles que os voy a explicar es una bicicleta que está muy bien pensada, tiene detalles que no veremos en prácticamente ninguna otra bicicleta del mercado y lo más importante, es muy muy ligera como os comentaba la nueva Uno Boss está fabricada íntegramente en carbono tanto el triángulo principal como el basculante y eso hace que sea muy muy ligera además tiene una forma muy característica si os fijáis, el tubo diagonal baja prácticamente hasta la caja de pedalier hasta donde tenemos el amortiguador y luego tenemos la tija que sobresalía hasta aquí un detalle importante que no os había explicado antes es que esta bicicleta es Mullet rueda de 29 pulgadas delante y rueda de 27,5 pulgadas detrás porque es importante, el hecho de montar la rueda de 27,5 pulgadas detrás hace que la bicicleta sea más rápida porque las vainas son un poquito más cortas y te permite curvear mucho más rápido esta talla que tenemos aquí es la S2 que es la segunda de las tres tallas que se fabrican para este modelo la S1 equivale a una SM con un reach de 4,35 pulgadas la S2 que es este modelo que tenemos aquí equivale a una ML con un reach de 4,70 pulgadas y la talla S3 que sería como una L o XL tiene un reach de 5,10 pulgadas los que sepáis más o menos de medida veréis que son tallajes un poquito grandes un poco más de lo que estamos acostumbrados en el mercado español por ejemplo, para mí que hago 1,70 m pues seguro, seguro, seguro que es una talla S1 entre una S y una M así que si medís menos de 1,60 m seguramente no vamos a encontrar talla para vosotros vamos a ver detalles muy importantes de esta bicicleta que nos llaman la atención por ejemplo, la nueva pantalla Bosch Kiox que está integrada en la parte superior del cuadro que te da toda la información sobre la asistencia que llevas sobre la batería, autonomía y además puedes ponerle mapas pues si queréis seguir cualquier ruta la puedes subir al kiosk y seguirla desde aquí la pantalla es muy intuitiva es muy fácil de controlar desde el mando y tiene toda la información que necesitas el motor que monta es un Bosch Generación 4 con 85 Nm estuvieron valorando la posibilidad de montar diferentes motores pero al final, por la potencia y por las prestaciones que daban montaron el motor Bosch sí que se pueden montar motores un poco más ligeros como podría ser el Shimano pero estamos perdiendo algunas prestaciones el motor Bosch cuenta con 4 modos de asistencia Eco, Tour, EMTB y Turbo más que suficiente para cualquier persona que quiera utilizar una bicicleta eléctrica además con el nuevo motor Bosch de Generación 4 podemos editar cada uno de los modos de asistencia desde la aplicación de nuestro móvil además hay un pequeño detalle que seguro que os gustará desde la nueva plataforma de Bosch podemos bloquear la bicicleta ¿eso qué significa? si no queremos que nos la roben o el que nos la robe, no queremos que la siga utilizando podemos bloquearla esto todavía no sé exactamente cómo funciona pero me parece que desde la propia aplicación se puede bloquear os voy a explicar algunos detalles más sobre el 4.1 Bosch para empezar, la tija como podéis ver es totalmente integrada y lleva el cierre integrado el tornillo no se ve y queda mucho más bonito y mucho más elegante otro detalle también que podemos ver es que el amortiguador queda muy recogido el centro de gravedad lo más bajo posible con lo cual hace una bicicleta que es muy muy fácil de girar y muy 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 rápida el recorrido de la 1 Bosch son 160 milímetros de recorrido detrás y 170 en horquilla en este caso tenemos la Fox 38 que es la horquilla que va a venir de serie para los que queráis comprar esta bicicleta hay un detalle que seguro que os gustará y es que esta bicicleta además es ecosostenible eso significa que al menos los plásticos de esta bicicleta los que lleva por ejemplo el protector de motor o en el protector de cadena están fabricados con plástico reciclado del mar recogidos de las cosas oceánicas de todo el mundo así que bueno ya sabemos que el carbono no es muy sostenible o no es muy ecológico pero por lo menos algunos detalles de la bicicleta como son todos los plásticos y gomas que tiene provienen de plásticos reciclados más detalles sobre la 1 Bosch pues bueno podemos ver el portavidón en este caso no lo tiene puesto así que no lo podemos ver pero podemos ver dónde va colocado parece que haya muy poco espacio pero nosotros lo hemos probado y entra perfectamente de hecho hay que poner una botella de tamaño medio o pequeña de 500 o 600 centilitros pero cabe perfectamente y aparte queda muy bien ajustado y seguro que no se te va a caer el amortiguador queda bastante compacto como podemos ver aquí lo cual hace el paso poco accesible si queremos regular el amortiguador pero bueno es lo que tenemos que pagar si queremos tener todo centro de gravedad lo más bajo posible más detalles sobre esta bicicleta el manillar y potencia integrada lleva el manillar Deus que es la nueva marca de componentes de la marca 1 en este caso podemos ver que es integrado potencia y manillar y además los tornillos no quedan a la vista sino que los podemos ver aquí delante bueno en verdad no los podemos ver porque vienen tapados con esta tapa de goma pero se aprieta y se afloja de manera muy fácil y además queda mucho más elegante porque no teníamos los tornillos a la vista en este caso el largo de potencia o supuesta potencia es de 40 milímetros no lo parece porque se ve mucho más compacto pero el manillar como tiene este ángulo hacia adelante ya hace los 40 milímetros de largo ¿y dónde cargamos la batería? os preguntaréis muchos de vosotros pues bueno aquí en el cuadro podemos ver la tapa para hacer la carga de batería no se puede extraer y ya os lo confirmo el cuadro es de carbono y para que sea más ligero no tiene tapa para poder extraer la batería ni por debajo ni por encima ni por el lateral con lo cual si queremos sacar la batería por cualquier motivo tendremos que descolgar el motor no será necesario la mayoría de las veces tenemos una batería de 750 que dura muchísimo de hecho nosotros el otro día con el prototipo de esta bicicleta hicimos 65 kilómetros en modo eco y 2.900 metros de desnivel y aún todavía nos sobraron un 20% de la batería así que imaginaos si tenéis batería para rato en todo caso para los que necesitáis sacar la batería pues a lo mejor esta no es vuestra bicicleta pero para los que podéis cargar siempre en el garaje o en casa cargándola directamente desde el cuadro pues lo tenéis aquí justo delante del amortiguador se saca esta tapita y se carga con el cargador de Bosch el montaje de esta bicicleta es muy muy premium podemos ver manillar y potencia integrado de carbono Fereno Formula Cura que son muy muy potentes llantas Grand Brothers, la tija telescópica Fox Transfer horquilla Fox 38 Factory Kashima que es la horquilla tope de gama para bicicleta de enduro o bicicleta eléctrica y el amortiguador es el Fox X2 también un amortiguador tope de gama también Kashima en este caso han optado por montar un cambio inalámbrico es el SRAM GX que funciona de mil maravillas es el mismo cambio que llevo en mi bicicleta de hecho funciona sin cables de manera inalámbrica es muy preciso, nunca se estropea y aunque le des un golpe funciona perfectamente más detalles pues el sillín, el Selle Italia bielas, es decir, no te montan las típicas bielas de marca blanca que podemos hacer en otras bicicletas en este caso son unas bielas súper duras y bastante ligeras los frenos como os comentaba, los Formula Cura es un freno poco conocido que no vemos en bicicletas de serie pero que es muy muy potente como os comentaba yo esta bicicleta ya la he estado probando durante algunos meses el prototipo de esta misma bicicleta está a la par a cualquier freno Magura incluso os diría a los frenos Hope disco de 220 milímetros delante y 203 milímetros detrás ¿cuándo vamos a poder ver esta bicicleta en mercado? pues nada, ya queda poquito a partir del mes de mayo del 2022 va a estar ya esta bicicleta lista para entregar así que si queréis reservar la vuestra podéis contactar directamente con uno o podéis contactar con nosotros también con The Bike Village van a llegar pocas unidades este 2022 igual que pasa con todo el resto de marcas y bicicletas del mercado así que si estáis pensando o si habéis visto esta bici y decís hostia, como me ha gustado esta bici me encanta, me flipa, quiero una no os lo penséis contactar ya con uno o contactar con nosotros porque como os comento van a llegar muy pocas unidades y las pocas unidades que van a llegar se van a vender por todo el mundo para aquellos que busquéis una buena bicicleta de enduro eléctrica que sea además muy muy exclusiva el precio os preguntaréis como podéis ver por los detalles que os he contado barata barata no es aunque sí que es más barata que otras muchas bicicletas del mercado o al menos de su sector estamos hablando de un precio de 10.000 euros de PEP si lo comparamos por ejemplo con Santa Cruz estamos hablando de la misma bicicleta por un precio de unos 12.000 o 13.000 euros lo mismo que una marca como Yeti que también estamos hablando de la misma bicicleta el mismo sector de bicicleta o el mismo concepto de bicicleta por eso, 13.000 o 14.000 euros una barbaridad cualquier bicicleta de carbono con este montaje y con este peso ya podéis contar que se subirá por encima de los 10.000 euros espereis el mismo para los que conocáis mejor la marca queréis este montaje, queréis este peso ya sabéis dónde tenéis que ir con la SL hacia los 12.000 euros así que es una bicicleta que efectivamente no es barata pero sí es exclusiva y sí es más barata que otras muchas bicicletas de su competencia pues nada chicos hasta aquí el Bike Check de hoy hemos visto la nueva Uno Boss esta bicicleta eléctrica espectacular que tenemos aquí recordad 22.6 kilos motor Bosch generación 4 con la nueva pantalla integrada de Kiox 170 milímetros de recorrido delante 160 milímetros de recorrido detrás mullet lo que significa rueda de 29 pulgadas delante 27.5 pulgadas detrás y batería de 750 así que vais a poder recorrer la vuelta del mundo si queréis con esta bicicleta eléctrica está enfocada específicamente para el enduro viene en tres tallas ya lo recuerdo talla S1, S2 y S3 que sería SM y LXL más o menos y la podéis encontrar a partir de este mes de mayo del 2022 tanto en The Bike Village como en la propia página de Uno esperamos que os haya gustado este Bike Check que hemos hecho recordad que podéis suscribiros a nuestro canal si os gustan todos nuestros vídeos podéis dar un like y recordad que podéis dejarnos vuestro comentario en el vídeo de YouTube donde nos podéis poner qué vídeos os gustaría que hiciéramos próximamente si queréis por ejemplo ver la prueba en vivo de esta bicicleta cualquier idea que tengáis nos lo dejáis ahí y nosotros pues intentaremos hacerlo y recordad podéis venir a vernos a nuestra tienda aquí tenéis la dirección de The Bike Village en Cabrera de Mar podéis llamar que también tenéis el teléfono y podéis preguntar por mí que siempre estoy en tienda así que nada muchísimas gracias por ver el vídeo y os esperamos en nuevos capítulos hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!